¿Cuánto es la medida de afrashat halah que la persona necesita hacer? La lógica sería que hoy en día no hay medida, ¿por qué? Porque antes, cuando se hacía afrashat halah, según la Torah no hay medida Una colchu, lo que sea Vinieron a Jajamim y dijeron, por cuanto a que la halah se le da al cohen, vamos a darle algo que vale Entonces si es una persona normal necesita dar uno de 24 Si es un panadero necesita dar uno de 48 Uno de cada 48 partes que le dé al cohen, para que el cohen tenga un regalo Ahorita hoy en día, que nosotros la halah no se la damos al cohen, sino lo que hacemos con la halah, la quemamos No tiene motivo dar una cantidad, porque si quemamos todo, mejor cumplir como es en la halah, que es nada, un poquito Viene el arizal y dice que aún así, según la cabalá, hay motivo de dar la misma medida Que está escrito en la gemará para el panadero Uno de 48, también hoy en día hay motivo, el que va a dar uno de 48 hay que hacerlo así para la cabalá El Ben Ishchai lo trae la halah y dice que es bueno la jmir sacar uno de 48 De otro lado, Marana Jida dice que él no ha visto a ningún tzadik y a ningún mekubal en toda su ciudad, en todo su tiempo Que la gente hace eso de sacar uno de 48, sino todo el mundo saca colchu, saca un poquito Si es así, se entiende en el arizal que él no vio motivo de hacer esta jumbrá Si los tzadikim y los mekubalim, viene mi señor padre y dice Si los tzadikim y los mekubalim del tiempo del arizal no lo hacían Del tiempo del jidán no lo hacían ¿Quiénes somos nosotros para empezar a hacerlo? Entonces también nosotros lo que necesitamos hacer es sacar la mínima cantidad De otro lado hay que saber que en el libro de Tzad Pizquehala trae que en Eretz Israel Si hay que sacar kazait, hay que entender cuál es el motivo para eso Hay que estudiar eso para conseguir el motivo por qué en Israel hay que hacer No solo eso, me contó aquí un yudí que él viene de Buhara Que en su casa sí acostumbran sacar una cantidad grande Esa de la costumbre es una cantidad, una medida, se ve mucho, no se ve cualquier cosa Entonces si es así, entonces el que ya tiene la costumbre de sacar mucho Tiene base de seguir esa costumbre Porque si está escrito claro en el arizal que hay que sacar uno de 48 Y él parece que en su casa, en su familia y de generaciones atrás También acostumbran sacar uno de 48 Que siguen en ese minaje de sacar uno de 48 Pero el que no tiene ese minaje de sacar uno de 48 Que saque la medida mínima, cualquier cosa Porque si igual va a quemarlo, no hay motivo de seguir sacando mucho para quemar Es un poco, Phil, puede ser el problema de Baltaschrit